Hola Chicagoland, visite su concesionario Hyundai número 1 en Chicago para conocer algunas ofertas especiales y grandes descuentos en nuestra galardonada línea de SUV este mes. Durante nuestro mega evento de ventas de SUV, obtenga el galardonado Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe o Hyundai Kona 2022 con un IPR del 2.99% durante 48 meses. Nuestras ofertas de rentamiento también están en un mínimo histórico. Ahora alquila el Tucson 2022 por $259 al mes durante 36 meses o el Kona 2022 por solo $209 al mes. El primer Hyundai Ioniq 5 ahora está disponible exclusivamente en nuestro concesionario. Este revolucionario SUV completamente nuevo y totalmente eléctrico le permite viajar hasta 303 millas con una sola carga. Ahora obtenga el galardonado Hyundai Ioniq 5 2022 con un IPR del 3.75% por hasta 60 meses. Visite su concesionario Hyundai número 1 en Chicago en Cicero Avenue en Oakland para probar nuestros vehículos Hyundai y aprovechar los grandes ahorros. ¡Gracias! ¡Gracias!